¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Iniciamos con información, pues, el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre se pronunció ante los medios de comunicación luego de una cita ante la Fiscalía donde se buscaba conciliar una demanda de Aspresa. El mandatario se ratificó en lo ya expresado en otras oportunidades. El alcalde salió de una cita en la Fiscalía, donde Aspresa buscaba que se retratara por sus declaraciones en campaña. Pues, básicamente, lo que quieren es acallarme. Básicamente, lo que quieren es que yo no le cumpla a Tuluá la promesa que hice. Yo le dije a Tuluá que uno de los tres pilares de mi programa de gobierno era cero tolerancia con la corrupción. Y hoy vengo de la Fiscalía de contestar una querella en mi contra de parte de los cuestionados de Tuluá, los que están investigados por la Contraloría General de la Nación, por la Procuraduría y por la Fiscalía, para que yo no diga nada, para que yo no denuncie, para que yo me quede callado. Y yo no me voy a quedar callado. Y repito, Dios me protegerá. El mandatario asegura que continúa firme con sus precisiones, pues ya hay investigaciones al respecto. En campaña, y lo sigo diciendo, que el informe de la Contraloría General de la Nación, donde cataloga a esa empresa Aspresa, como la segunda más todera que contrata de todo en el país, cuestionándole a la Contraloría, que debo retractarme de ello. Pues no me retracto y seguiré esclareciendo en el empalme que no hubo y en los actos posteriores, todo lo irregular que haya y poniéndolo en conocimiento a las autoridades. ¿Se ha ratificado entonces usted hoy ante la Fiscalía? Obviamente, me ratifico y aseguro que los informes y las investigaciones de la Contraloría General de la Nación y los que estén cursando en la Fiscalía y en la Procuraduría, dirán la verdad acerca del mal manejo de los recursos públicos que hizo esa empresa. Alcalde, además es un tema que la Plataforma Océano de la Contraloría también denunció, incluso varios medios nacionales. Claro, es que eso no lo inventó ni el escritor Gustavo Álvarez García Sábal, que está denunciado conmigo, ni yo. Esa noticia salió porque un programa de la Contraloría General de la Nación evidenció las irregularidades y yo no me inventé que la Fiscalía viene permanentemente por esas carpetas a revisarlas. Que va a dar un fallo, lo va a ver, de un juez mañana a la República, lo va a ver, pero mientras tanto la empresa es cuestionada por organismos de control del orden nacional. Se cuestiona que esta semana estuvo la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control. ¿Cuál es el papel de ellos en este momento allí en la dependencia de la Alcaldía? Pues algunos han venido a verificar datos, por ejemplo, a pesar de ya estar a más de diez días del año 2020 la vigencia de este gobierno, no habíamos podido que nos entregaran caja cerrada 2019, contable, hablo de términos contables. Luego tocó que la Contraloría acompañara el proceso. Ya ayer se logró porque la Contraloría nos hizo la presión para que ellos entregaran. El acta de empalme final nunca se entregó, nunca se cerró, nunca se firmó porque desde el 29 de noviembre, de forma unilateral, el alcalde de entonces, el exalcalde, ordenó a su funcionario no dar información para el empalme. ¿Qué continúa de aquí en adelante? No, yo seguiré diciéndole la verdad a los tulueños y seguiré siendo implacable contra todo acto de corrupción que encuentre y que llegara a suceder. Y además seguiré de frente ante los organismos de control que quieran denunciarme y jamás me acallarán. Diré la verdad y si a algunos les molesta despido perdón, pero aquellos que participaron de los actos ilícitos que hoy tienen el municipio desangrado, los seguiré denunciando. El jefe de gobierno asegura que continúe encontrando hallazgos de la administración pasada. Pena con Tuluá, pero la verdad apenas ayer, repito, la Contraloría nos acompañó para poder cerrar vigencia 2019 y empezar la 2020. Alcalde, como esas son muchas las dificultades, por así decirlo, que se ha encontrado su administración al inicio, pero aún así lo han llevado avante y han tenido que trabajar hartamente. Sí, no es quedarnos en la quejadera, pero decir la verdad sí. Yo he seguido avanzando, encontramos computadores en archivos por allá en cuartos de San Alejo de la administración que estaban en mejor estado de funcionamiento que los que llegaron disque alquilados. Y con ellos suplimos la necesidad. Por eso pregunto, ¿por qué alquilar computadores de menos calidad cuando la alcaldía tenía? Uno de mejor calidad, que hoy los estoy ya impulsando, reincorporando, para no tener que comprar. En la medida en que no necesite, ahí estaríamos usando los bienes que el municipio tenía. ¿Se conoce el valor de ese contrato de los computadores alquilados? El valor exacto no lo tengo, pero el promedio mensual era de 280 millones de pesos mensuales. El alcalde continuará con el proceso que se adelanta con relación a Aspresa. No, claro, tengo apoderado y no de la administración, que quede claro. Como es una denuncia en contra de Jon Jairo Gómez Aguirre, corresponde mi apoderado personal, el abogado que me está acompañando para representarme en todos estos procesos. Obviamente yo como involucrado estaré respondiendo y le aclaro a Tuluá, hoy estoy aquí no por ningún hecho de corrupción, sino por defender el patrimonio de todos los tulueños. En el proceso también se encuentra involucrado el escritor Gustavo Álvarez Gárdia Sábal. Está usted viendo Panorama Nacional. En el oriente entuqueño hay alerta roja por incendios forestales. 22 de los 23 municipios del oriente entuqueño tienen alerta roja por la inminencia de incendios de cobertura vegetal. Así lo señaló el DAPAR, entidad que informó que 115 territorios del departamento están en riesgo. Según Centro Regional de Pronósticos y Alertas, en la región los municipios de Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, el Carmen de Viboral, el Peñol, el Retiro, el Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, la Unión, Marinilla, Nariño, Río Negro, San Carlos, San Francisco, San Luis y Sonzón presentan riesgo. La situación que agrava por la disminución de los caudales de los principales ríos y quebradas de Antioquia, por lo cual la recomendación de las autoridades ambientales a los municipios es mantener activos los consejos municipales de riesgo. Por otro lado, en el municipio de Río Negro todavía continúan sin personero. Tal y como ocurrió en el cuatrenio anterior, la elección del personero de Río Negro presenta dificultades. Aunque la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño llevaba el concurso en un 90%, un juzgado ordenó suspenderlo hasta que no se aclaren varios aspectos. Según el Juzgado Segundo Penal Municipal de Río Negro, es una medida provisional en respuesta a una acción de tutela interpuesta por el abogado John Osorio Freddy Pemberti, justamente uno de los participantes en el proceso desde hace cuatro años, quien considera que no hay idoneidad en el proceso. Frente al tema, desde el Consejo de Río Negro, corporación encargada de la elección del personero, aseguraron que aunque la mesa directiva saliente dejó el proceso contratado y en ejecución, respetarán la decisión del juzgado y no continuarán hasta que se les indique cómo hacerlo. Continuando con el Oriente Entuqueño, se investiga la quema de vehículos oficiales, la cual ya lleva una volqueta de la Alcaldía de la Unión y la incineración de un bus abandonado que pertenecía a la Alcaldía del Peñol. Esto llevó a que las autoridades abrieran la investigación para hallar a los culpables y establecer las causas. Para el caso de la Unión, la Alcaldía Municipal, además de la investigación, ofreció una recompensa de tres millones de pesos para quien ayude con su información a dar con el paradero de los responsables. En cuanto a lo ocurrido en el Peñol, la alcaldesa Sorani Marín aclaró que se trató de un bus que pertenecía a la Alcaldía, pero llevaba más de cuatro años en estado de abandono y deterioro. Las manos criminales incendiaron uno de los vehículos de la administración municipal, un hecho lamentable que perjudica grandemente a toda la comunidad. Los campesinos que hoy están necesitando sus vías en buen estado se perjudican porque este vehículo estaba próximo a integrar el equipo de maquinaria para empezar a hacer intervención en las vías rurales del municipio. Hoy estamos como administración municipal en todo el proceso de investigación, la policía, la Sijín, tratando de dar pues con los responsables de este hecho. A través de este medio también quiero manifestar que nosotros como administración ofrecemos una recompensa de tres millones de pesos a las personas que nos den información sobre los responsables intelectuales y materiales de este hecho. Por otro lado, la policía del departamento de Rizaralda logró la incautación de 500 gramos de marihuana, los cuales estaban encaletados debajo del sillín de una motocicleta en la vía Cerritos-Cahuya. Uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transporte de la policía del departamento de Rizaralda, mediante área de prevención en el sector conocido como Acapulco vía Cerritos-Cahuya, realizaron la señal de alto una pareja que se movilizaba en una motocicleta. Al dialogar con los ocupantes del vehículo se pusieron nerviosos, por lo que uno de los policías decidió realizar una inspección más exhaustiva, hallando debajo del sillín siete bolsas con sello hermético, las cuales contenían la sustancia alucinógena tipo marihuana. En total fueron 500 gramos incautados de esta sustancia. En el procedimiento policial se generó la incautación de la motocicleta, la droga y la detención a la pareja, quienes provenían de la ciudad de Cali Valle del Cauca, con destino al municipio Viterbo Caldas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.